Un chileno que lo está pasando bastante bien en México y podría llevarse el reto de esos pozos. Estamos hablando de nuestro Rafael Aranea, que según nos cuenta Emol, se da un gustito y baila con Pamela Anderson en su estelar mexicano, cumpliendo un sueño para la academia, dice Rafael Aranea, mientras su coanimadora lo reitera. Rafa Aranea cumpliendo su sueño de bailar con Pamela Anderson. Ese fue el gusto que se dio el animador chileno en la edición del programa que conduce la TV Azteca de México, donde la ex protagonista de Guardianes de la Bahía fue la invitada estelar. Tras una presentación de Anderson junto a un bailarín, Aranea se atrevió a pedirle a la también ex conejita Playboy que lo acompañara en unos cuantos pasos de baile. A continuación la pareja desarrolló una tímida performance al ritmo de una salsa con el animador algo contenido frente a una Pamela Anderson que figuraba muy sensual con su vestido blanco. Ella realizó distintas apariciones a lo largo de la última edición de gala de la academia en la que además aprovechó de refrendar su compromiso como vocera de la Organización Defensora de los Animales PETA.